Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 55. Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por acompañarme en Así Vivo Mejor Podcast, un programa dedicado a compartir contigo información práctica, por favor, que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y hacernos a la idea de vivir sin deudas para vivir mejor. Porque yo creo que cuando uno tiene en orden sus finanzas personales, se vive mejor, con menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud. Yo soy Yasmin Tomás, soy coach de finanzas personales y periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Sean muy bienvenidos. Si aún no te suscribes, si eres escucha por primera vez, pues estás en tu casa. Te invito, si te gusta el show, a que te suscribas para recibir los nuevos episodios automáticamente y las notificaciones de que ya han sido publicados al app de iTunes. Está también Stitcher, está Google Podcast, está, estamos en YouTube también y también Spotify. En realidad, en cualquier app donde puedas escuchar audio. También estamos en iVoox. Entonces, en la que prefieras, te recomiendo que te suscribas para que cada martes que sale el podcast, un nuevo capítulo, tú recibes la notificación y tengas tu dosis semanal de información financiera, de información de finanzas personales que puede, si la aplicas, transformar tu vida y tus finanzas. Bueno, el día de hoy y a partir de hoy, quiero avisarles que va a haber un par de cambiecitos ligeritos en el formato. Como recibo demasiados mensajes de ustedes, que son el gusto de mi día, que me escriban, siempre les doy mi email. Yo los contesto personalmente y aprovechen ahorita que tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque hay personas que tienen, que reciben demasiados emails y no tienen ya posibilidades de responder personalmente y tienen que delegar este trabajo a algún asistente. Este es mi gusto del día. Yo me dedico diario tiempo a responder sus preguntas y sus comentarios. Y mientras lo pueda seguir haciendo, por favor, aprovechalo. El día de hoy voy a compartir contigo el email que recibí de Jesús Obama Asumo. Él vive, imagínense dónde vive, en África. Bueno, hasta tuve que buscar en Google Maps dónde era que él vivía, porque sí me sonaba, pero ni me acordaba de dónde estaba en el mapa, ¿ok? Él nos dice, Jesús Obama nos dice, Hola, yo soy jefe contable en un supermercado y gasto bastante. Ándenles. Me gustaría empezar a reducir ciertos gastos. Muchísimas gracias, Yasmin. Me encantan tus videos en YouTube y también el podcast. Estoy aprendiendo mucho de ti. Dice, a veces es un poco difícil dejar los malos hábitos, pero poco a poco voy reduciendo mis gastos gracias a tu contenido. Dice, en mi país todavía no se ha avanzado en el aspecto tecnológico. Y además, miren nada más esto, ¿eh? Hay ciertas páginas y redes sociales restringidas para los ciudadanos, ya que muchos hacen mal uso. Dice, soy ecuatoguineano. O sea, que vive en la Guinea Ecuatorial, un país situado en el Ecuador cerca de África, o más bien de África Central. No sé si te suena. La verdad, no sabía ni, ya no me acordaba. Yo ya pasé por la primaria y la secundaria y la clase de geografía hace mucho, pero sí lo busqué en el mapa. Dice, me gustan tus videos y sigo tus consejos y leo diariamente tus emails. Muchas gracias. No te detengas. Me gusta. Ustedes no saben lo bonito que se siente saber que una persona en África Central te está escuchando y está aprendiendo de lo que tú compartes. Bueno, yo dije, si me escuchan mis familiares y amigos, con eso me doy. Pero que alguien me escriba de África Central diciéndome que hasta ya me escuchan y que están aplicando lo que están aprendiendo, es todo un honor. Así es que Jesús Obama, te mando un abrazo, un saludo muy fuerte y espero que sigas aprendiendo. Ok, y quiero recordarles que a través de Así Vivo Mejor ustedes pueden aprender de muchas formas. Tenemos el podcast donde cada martes yo comparto tips de finanzas personales e información práctica. Aquí no estamos hablando de cosas aburridas y que no se entienden y que qué dijo, que si la inversión, que si el retorno, que si esto, que si lo otro. No, aquí estamos aprendiendo de lo básico que puedes aplicar el día de hoy para mejorar tu situación financiera. Porque si uno siempre vive en crisis económica, uno no puede avanzar. Si tú todo el día estás preocupado en sobrevivir, en pagar las rentas, los biles, como decimos acá en Estados Unidos, en pagar tus cuentas del día y nunca tienes tiempo de pensar en ahorrar, en invertir, en invertir en tu formación y en tu educación financiera, jamás vas a salir de la misma situación. Vas a estar en el ciclo de la ansiedad financiera. Y no quiero que vivas de esa manera porque en realidad se nos dio una vida maravillosa y se nos dio para enfrentar los retos y para disfrutarla. Y yo creo que cuando tú tienes tus finanzas en orden, te puedes dar gustos que te ayuden a disfrutar la vida, te puedes ir a comer rico, puedes viajar, puedes comprar sin tener que estar preocupado por cómo vas a pagar esas compras o esos gustos. Pero todo empieza con uno. No importa en qué familia naciste, no importa si vienes de familia de dinero, no importa nada de eso. Lo único que importa es las ganas que tienes tú de aprender el día de hoy y de aplicar esos conocimientos para mejorar tu vida. Si tú tienes una pregunta de dinero, de finanzas, te invito a que me la hagas. Escríbeme por email jasmine.yazmin.asivivomejor.com o visita asivivomejor.com y llena el formulario en la sección de pregúntame. ¿Ok? Otra forma de aprender que es la más básica para el manejo de tus finanzas es haciendo un presupuesto. ¿Por qué es tan básico? Porque uno tiene que saber cuánto dinero gana y en qué se lo está gastando para poder establecer metas de ahorro, para poder pagar deudas, para poder hacer crecer tu dinero a través de inversiones. Mientras no hagas un presupuesto, vas a estar como nadando en el océano en medio de la noche. No vas a saber ni para dónde darle. Si no sabes cómo hacer un presupuesto, te invito a que aprendas a hacer uno. Puedes descargar mi guía gratis para hacer tu presupuesto. Visita asivivomejor.com diagonal presupuesto. Y para que no se me confundan, ustedes googleen Así Vivo Mejor, blog o podcast o Así Vivo Mejor. Vamos a hacer el primer resultado. Ahí vas a ver inmediatamente el formulario para descargar la guía para hacer tu presupuesto gratis. Mucho ojo a aquellas personas que descargan mi guía, la van a recibir por email. La cosa es que tienen que revisar sus bandejas de entrada principal y sus bandejas promocionales, porque a veces mis emails se van a la bandeja promocional. Si ese es el caso, añádeme a tu lista de contactos, confirma que quieres descargar la guía para que la recibas en tu bandeja de correo principal. Y otra nueva forma, bueno, no es tan nueva, otra forma de aprender en Así Vivo Mejor es inscribiéndote a alguno de mis cursos. Tengo un curso que se llama Sin Deudas, Así Vivo Mejor. Este es un curso que te va a ayudar. Lo que necesitas saber te va a enseñar lo que tú necesitas saber el día de hoy para radicalmente cambiar el futuro de tus finanzas. Si tú estás endeudado, te duermes todos los días pensando en las deudas, te quitan el sueño, tienes pesadillas, no sabes cómo le vas a hacer el día de mañana para tu retiro, no tienes cómo ahorrar para tu fondo de emergencias. Si no sabes por dónde empezar, has tratado de darle la vuelta al tema del dinero y nomás no das pie con bola, lo que necesitas entender es que hay que aprender nuevas formas de hacer las cosas que sí funcionan. Yo comparto contigo las estrategias a través de mi curso Sin Deudas, Así Vivo Mejor, que yo he aprendido e implementado para transformar mis finanzas y mi vida. Yo no tengo tarjetas de crédito, no uso crédito, la única deuda que tengo es la de mi casa, compro todo en efectivo y ¿sabes qué? No siempre fue así. Tuve una temporada en la que viví en crisis económica, de cheque en cheque, preocupada por ver mi cuenta bancaria, no queriendo ver la realidad, no queriendo aceptar la realidad, hasta que un día toqué fondo y dije, esta no es vida. Y me dediqué a aprender todo lo posible de finanzas personales. Y por eso nació Así Vivo Mejor. Así es que lo que tú necesitas, si tus finanzas son un desastre, necesitas abrir finalmente los ojos para aprender que tienes que invertir en la educación financiera. Mi curso te da el paso a paso a través de cinco módulos de aprendizaje para que tú lo hagas. Te invito a que te suscribas. El precio del curso es de 147 dólares americanos, pero como escucha de Así Vivo Mejor Podcast, puedes adquirirlo con 20 dólares de descuento si utilizas el cupón FUTURO. Ok, acude a asivivomejor.com. Ahí vas a ver los cursos y suscríbete al que dice Sin Deudas Así Vivo Mejor. A la hora de hacer la compra, pones en la zona del cupón, escribe FUTURO. Te va a dar una rebaja de 20 dólares. Además, ese curso te da acceso a mi grupo VIP, Very Intelligent People, diría mi amigo Mac, que somos amigos a través del podcast, Very Intelligent People, gente muy inteligente. Ese es mi grupo para gente muy inteligente, a través del cual tú tienes acceso directo a tu servidora, a través de enlaces en vivo en los que tú me puedes preguntar cualquier cosa que traigas en la mente, resolver cualquier duda. Ok, visita asivivomejor.com en la sección de cursos y suscríbete al de Sin Deudas Así Vivo Mejor. Utiliza el cupón FUTURO para realizar tu compra y recibir 20 dólares de descuento. Y debo confesarles, oigan, por ahí me puso alguien en Twitter, ay, ya nomás te la pasas promoviendo tus cursos. Me gusta mucho tu podcast, pero ahí te vas, ahí te ves, porque ya no quiero, porque promueves mucho. La realidad es esta. Yo recibo a diario docenas, oigan, docenas de e-mails al día de ustedes diciéndome cómo están aprendiendo, cuánto les gusta, que lo siga haciendo, que disfruten mucho el podcast, que se entiende, que es en un lenguaje simple. Para eso existe Asivivo Mejor, para eso lo creen. Esta es la situación, que Asivivo Mejor es mi empresa, Asivivo Mejor es mi negocio. Entonces, ¿promodo mis servicios o metemos publicidad para que esta empresa sea rentable? Yo entiendo que por todos lados estamos bombardeados de publicidad y yo soy muy selectiva con las compañías con las que trabajo. Entonces, prefiero ofrecerte productos que yo personalmente he creado porque a mí me han funcionado y transformado mi vida a ponerte publicidad que no es relevante para ti. Entonces, para que Asivivo Mejor blog y podcast sean sustentables, la realidad es esta. Uno necesita monetizar la plataforma y prefiero yo hacerlo a través de productos que sé 100% te van a ayudar a transformar tu vida que a través de anuncios enfadosos que luego te van a llevar a no escucharlo. Entonces, esa es parte de la razón por la cual existen productos a la venta y que utilizo dos minutitos a su tiempo aquí en el podcast para hacerles saber. especialmente porque sé con toda certeza que si ustedes siguen las instrucciones del curso, puede transformar sus finanzas. Y tú dime, si vives hoy en la quiebra financiera, si estás todo el día preocupado por dinero, ¿tú crees que seguir preocupándote va a cambiar tu situación? ¿Tú crees que seguir haciendo lo que estás haciendo va a cambiar tu situación? Estoy aquí para decirte la verdad. No. A menos que tú inviertas en tu formación, en un coach de finanzas, en un experto, en un consejero financiero, 20 años después vas a estar en el mismo hoyo. No quiero ser pesimista, quiero ser realista. Necesitas invertir en tu educación. Hazlo de la manera que te funcione. Yo te ofrezco mis métodos, yo te ofrezco mis productos y espero te sirvan, espero te suscribas y aproveches la oportunidad de poder trabajar personalizadamente conmigo a través de enlaces en vivo. ¿Ok? Pues, ¿qué les parece si nos vamos ya de lleno al tema del día de hoy? ¿Cómo tener el hábito de ahorrar en vez de gastar? Bueno, honestamente, pues si esto fuera fácil, todos estaríamos millonetas. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que para poder ver resultados tienes que concentrarte en un solo aspecto de tu vida? Uno solo. Lo único que necesitas hacer para transformar tus finanzas y adoptar el hábito del ahorro es decidirte a cambiar tu mentalidad. A ver, a ver, espérate, ¿cómo está eso? ¿Cómo que solamente necesitas cambiar tu mentalidad? ¿A qué me refiero? Exactamente. Tienes que hacer un esfuerzo consciente para ignorar, incluso desaprender lo que por muchos años te enseñaron en tu casa sobre el dinero, en tu familia, tus padres, amistades, maestros. millonarios. Digo, esto a menos que tus papás estén millonarios y tú estés millonario, entonces más bien me avisas para que tú nos enseñes todos sus secretos. Pero, ¿por qué necesitamos desaprender y cambiar nuestra mentalidad para tener el hábito de ahorrar en vez de gastar? Pues te voy a dar un ejemplo. Te voy a hablar del caso de mi amigo Miguel Ángel Mac, Mac de cariño. Él y yo nos hemos entablado una bonita amistad a través de Así Vivo Mejor porque él es un fan del podcast y nos escribimos con frecuencia. Él me dijo, dice, está a punto de pagar los últimos 15 mil pesos que le faltan para saldar el financiamiento de su auto y ser libre de deudas, imagínense. Sin embargo, ya le están entrando las ansias por volverse a endeudar. En un correo electrónico que me envió me cuenta que muchas veces ha adquirido deudas por la costumbre de vivir pagándolas. Y honestamente, su caso es típico, típico en las familias hispanas. Mira, dice, estoy acostumbrado a estar pagando desde joven. Esto es clave, es clave, por favor, pongan atención. Desde joven escuché a mi mamá decir que solo con deudas te podías hacer de las cosas y yo sé que eso está mal. Ahora, hagamos un paréntesis aquí porque aquí no estoy condenando a ningún padre, a ninguna madre, a ningún abuelito, abuelita, tío, vecino. No estoy condenando a nadie. Yo creo que nuestros familiares, amigos, vecinos y primos nos inculcaron lo que nos quisieron inculcar sobre finanzas, sobre dinero, sobre deudas, porque lo hacían con todo el amor del mundo y en nuestro mejor interés, porque era lo mejor que ellos sabían. Sin embargo, creo que si has escuchado un par de capítulos de Así es lo mejor podcast, ya debe ser evidente en tu mente que con deudas uno no vive mejor y con un poco de disciplina, planeación, madurez, uno puede aprender a vivir sin deudas y a vivir mejor porque cuando no se te está yendo el dinero pagando intereses al banco, a la financiera del carro, al dentista, al supermercado, te queda dinero. Entonces, hay que hablar sobre las mentiras que se nos han enseñado sobre las deudas porque te aseguro que la mayoría de nosotros aprendimos cosas como esta, que las deudas son la única forma de hacerte de cosas, que las deudas son un mal necesario. Híjole, hay gente, yo creo que tiene tatuado eso en la frente. Las deudas son un mal necesario, que es bueno tener deudas para construir tu crédito y que mientras puedas pagar la mensualidad, entonces puedes comprarlo. Todas esas son mentiras, todas esas son mentiras que se nos enseñaron a muchas personas, se le han enseñado a muchas personas, no por mala influencia, simplemente porque genuinamente yo creo que ya sean tus padres, tus maestros, cualquier persona de la cual tú aprendiste de dinero, te estaba compartiendo lo mejor, la mejor información que ellos tenían en ese momento. Pero hay que refutar las mentiras con la realidad. La realidad es que si tú quieres acumular dinero, tener riqueza, no lo digo como que es gente rica, no, simplemente si tú quieres tener dinero para cubrir una emergencia, para dejar de vivir al día, para poder ir al doctor y pagarlo sin tener que usar el tarjetazo, para poderte ir de vacaciones, debes aprender a vivir sin deudas, debes conservar el poder de tu dinero en vez de entregárselo a los bancos. Este tema del poder de tu dinero lo hice en un video que compartí en YouTube. Si tú aún no le has dado me gusta o no te has suscrito a mi canal de YouTube, te lo recomiendo porque voy a estar produciendo, ya estoy publicando contenido con más constancia, ¿ok? Entonces, necesitas saber que el poder de tu dinero pertenece a ti o al banco. Cuando tú estés endeudando, le estás entregando en bandeja de plata el poder de tu dinero al banco. ¿Y qué pasa? Que te estás robando de la oportunidad de poder construir un patrimonio y un futuro financiero sustentable. Recuerda, el dinero te da opciones, las deudas solamente te limitan. Mientras no aceptes la verdad de que sí es posible vivir mejor sin deudas, pues toda esta conversación valió papa, ya se la llevó el viento. Miguel Ángel también me contó en su email que la primera vez que aplicó el plan bola de nieve para salir de deudas le tomó como ocho meses saldar las tarjetas de crédito. Si no conoces el plan bola de nieve, te lo explico en un segundo. Es un sistema que te enseña a organizar tus deudas de la más pequeña hasta la más grande y pagarlas lo más rápido posible. Si quieres aprender más sobre el plan de acción para salir de deudas y el sistema bola de nieve, también tengo una guía que la puedes adquirir en asívivomejor.com cuesta diecisiete dólares pero puedes comprarla por tan solo siete dólares si utilizas el cupón sin deudas. ¿Ok? Miguel Ángel aplicó el plan bola de nieve. Salió de deudas en ocho meses pero ¿qué pasó? ¿Terminó de pagarlas? ¿Solamente duró seis meses sin deudas? Dijo pues ya no tengo deudas ya es tiempo de endeudarme otra vez y decidió cambiar los carros y entonces los financió y aunque dice que si les pagaba extra y los terminó de pagar más pronto de lo que el financiamiento establecía pues dice imagínense ya estoy pensando en vender y comprar uno mejor. Miguel Ángel me confiesa que ya está condicionado a estar pagando deudas para siempre y honestamente tiene toda la razón porque esto es todo lo que nos han enseñado que para poder comprar cosas hay que endeudarse y no es cierto uno no tiene que vivir financiando. Cuando hablamos de los carros todos los grandes expertos de finanzas personales en Estados Unidos incluyéndose Dave Ramsey y Susie Orman te recomiendan lo siguiente y te recomiendo que leas sus libros y también veas sus videos y escuches sus podcasts y todo tienes que pagar en efectivo por tus carros tienes que comprar autos seminuevos y tienes que conservar tus autos por lo menos por 10 años porque de otra manera estás desperdiciando tu dinero entonces mi Mac ya viste 10 años con esos carros mientras tanto vives sin deudas acumula tu fondo de ahorros para emergencias y después ponte a invertir en tu fondo para el retiro en la universidad de tus hijos etc. hay objetivos más importantes que traer carro último modelo y la gente que trae carro último modelo honestamente no se dan cuenta del gran desperdicio que están perdiendo que están desaprovechando con ese dinero que pueden invertir a futuro me pregunta Miguel Ángel oye Yasmin ¿crees que lo que me está pasando en mi mente es que ya tengo el hábito de estar pagando deudas completamente eso pasa en tu mente y eso pasa en la mente del 90% de las personas que se han creído eso como verdad yo lo creí por mucho tiempo que las deudas eran la única forma de hacerme de cosas que las deudas son un mal necesario que es bueno tener deudas para construir tu crédito que mientras puedas pagar la mensualidad puedes comprarlo hasta que no decidas conscientemente desaprender estas mentiras sobre las deudas honestamente no podrás cambiar tus hábitos es cuestión de repetición necesitas acostumbrarte a vivir sin deudas hacerte a la idea aprender a ahorrar en vez de gastar no dije que fuera fácil pero insisto si es posible cómo comienzas cómo comienzas a hacer esto primero te haces el compromiso contigo mismo de hoy en adelante me comprometo a no obtener más deudas generalmente te sugiero que sea un secreto tuyo ¿por qué? porque la mayoría de las personas te va a decir hay una deuda no importa tú usa tarjetas de crédito está bien que financies las cosas tú mientras puedas pagar la mensualidad o sea si tú compartes con otra gente que tu objetivo es salir de deudas la gente va a querer sabotear tu objetivo ¿por qué? porque como tú empezaste ellos aprendieron lo mismo y ellos creen que esa es la única manera de progresar pero quiero decirte estamos completamente equivocados si creemos que la forma de progresar es teniendo deudas porque como te dije cuando pides dinero prestado estás sometiendo tu poder de tu dinero para transformar tus finanzas entonces hay que aprender a sustituir el hábito del gasto por el hábito del ahorro ¿a qué me refiero? necesitamos aprender a tener tanto placer por ahorrar que por gastar entonces establece metas de ahorro si vives en Estados Unidos tu principal meta de ahorro es ahorrar mil dólares para tu mini fondo de emergencias si vives en México o en otro país te recomiendo por lo menos tener un mes ahorrado de tus gastos por cualquier cosa así si tienes una emergencia no tienes que pagar con una tarjeta de crédito como muchos lo hacen que es el peor momento en el que tú quieres pagar con una tarjeta de crédito cuando no tienes dinero y tienes una emergencia cuando completas tu mini fondo entonces empieza a atacar tus deudas cuando termines de pagar tus deudas completa un fondo de ahorros de tres a seis meses de gastos y acostúmbrate a obtener satisfacción al saber que tu dinero es tu poder y mientras más dinero conserves más poderoso eres mientras más deudas tengas más débil y vulnerable eres tú imagínate vives al día las tarjetas están al máximo tus carros son financiados tu casa es financiada todo es financiado ¿qué pasaría el día de mañana si te quedas sin trabajo? ¿qué pasaría el día de mañana si cierran la compañía en la que tú trabajas? ¿qué pasaría el día de mañana si te lastimas y no puedes trabajar? ¿de dónde vas a sacar para pagar esas deudas si no tienes en qué caer? te ha muerto ¿qué pasaría si tú eres de las personas que vive endeudado? si te niegan un préstamo el otro día estaba platicando con un señor que tiene un lote de autos acá en Estados Unidos y me dice tengo un cliente que gana 30 mil dólares al mes la esposa llegó al lote es un lote de carros usados él tenía una camioneta BMW de 17 mil dólares estaba ya un poco viejita la camioneta y el esposo le dijo sí como no mi amor cómpratela ¿no? y a la hora de hacer el financiamiento para que comprara la camioneta dice ¿qué crees? ¿no se lo dieron? y le dije no me sorprende me dice ¿cómo que no te sorprende? le digo no me sorprende porque generalmente y lo veo yo con muchos de mis clientes mientras más dinero ganas más dinero gastas más préstamos tienes la gente no se ha acostumbrado a ahorrar cuando le dan un aumento de sueldo se acostumbran a me di un aumento de sueldo compro carro nuevo o compro casa nueva compro casa más grande me meto al club me meto aquí me meto allá se acostumbran a elevar los gastos pero ¿qué pasa? que llega un momento en el que ya los bancos ven que están tan saturados que en este caso este señor este señor está ganando más de 300 mil dólares al año y le negaron un préstamo de 17 mil dólares porque el banco no cree que este señor pueda pagar la mensualidad que hubieran sido 400 o 500 dólares entonces tú dime tú ganas 30 mil dólares al mes y el banco no tiene confianza de que vas a pagar 500 dólares está difícil ahí estás en un punto en el que estás a reventar cuando ganas tanto dinero y el banco te niega préstamos estás a un punto de que explote esa burbuja y de ahí ya va todo para abajo todo para abajo entonces a veces no sé yo si sueno como disco rayado porque le sigo diciendo que sin deudas pueden vivir mejor pero el mensaje de hoy va a seguir siendo consistente mientras tú tengas el hábito de gastar y de endeudarte no vas a poder avanzar 10 años después vas a estar en el mismo hoyo no vas a poder salir de tu situación o sea vas a ser el señor que gana 30 mil dólares y no le pueden pedir no le pueden prestar para comprar un carro de 500 porque está saturado tú imagínate si nos dedicáramos a ahorrar tanto dinero como nos dedicamos a gastar en dónde estaríamos parados en un año en 10 años en 30 años en una montaña de billetes y no ahogados en una montaña de preocupaciones financieras bueno si quieres aprender más sobre cómo hacerte del hábito de ahorrar en vez de gastar te invito a que escuches el capítulo número 3 de ha sido mejor podcast también recuerda que cada podcast tiene un artículo en el blog que puedes leer en el número 3 hablamos de cuánto ahorrar en mi fondo de emergencias también está el capítulo número 14 pagar tus deudas y recuperar tu libertad financiera los 7 pasos que debes seguir para lograrlo recuerda que si disfrutaste de este podcast te pido por favor que lo compartas con tus amigos familiares vecinos tíos conocidos y desconocidos la manera más fácil de hacerlo es a través de las redes sociales por facebook whatsapp en cualquier red social y también puedes ver un resumen de este capítulo escucharlo de nuevo y compartirlo directamente en mi sitio de internet la dirección directa valga la rebusnancia para este episodio es asívivomejor.com diagonal 55 y si tienes chance te agradecería muchísimo si me puedes escribir una reseña en itunes stitcher en google podcast o en ibox en cualquiera de las aplicaciones que estés utilizando en youtube también para escuchar el podcast y gracias por escucharme porque con tu compañía así vivo mejor yo soy jesmin thomas y te espero en la próxima y recuerda visitar asivivomejor.com diagonal cursos para conocer más sobre las oportunidades de aprendizaje que tienes en la plataforma de así vivo mejor suscríbete a mi programa de coaching financiero digital y obtén 20 dólares de descuento al utilizar el cupón futuro también obtienes acceso a mi grupo privado donde puedes platicar conmigo directamente en conexiones en vivo sobre tus finanzas visita asivivomejor.com diagonal cursos de descuento